Alabada Jehová Jehová se gloriará mi alma Gloriará tu majestad y se alegrará En la tercera Jehová conmigo En la tercera Jehová conmigo Que a Jobá y él me odió Y de todos mis temores me libró El poder de Dios Quiere a nuestras vidas Sale el herido de nuestro corazón Aleluya En el principio del Espíritu de Dios Se movía sobre las aguas En el principio del Espíritu de Dios Se movía sobre las aguas Pero ahora se está moviendo Dentro de mi corazón Pero ahora se está moviendo Dentro de mi corazón En el principio del Espíritu de Dios En el principio del Espíritu de Dios Se movía sobre las aguas Pero ahora se está moviendo Dentro de mi corazón Dentro de mi corazón Pero ahora se está moviendo Dentro de mi corazón Y cada día más Y cada día más Yo quiero más poder 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 Es tu nombre y hay poder Yo quiero más poder Es tu nombre y hay poder Es tu nombre y hay poder En su nombre hay poder, en su nombre hay poder En cada oración Yo pido sanidad, yo pido sanidad, yo pido sanidad En cada oración Yo pido más poder, yo pido más poder Yo pido más poder Hay poder pendejote, hay poder pendejote Hay poder pendejote, hay poder pendejote Ayúdame, ayúdame Ayúdame, ayúdame Esfílio sanidad Sáname, sáname, sáname Sáname, sáname, sáname Sáname con tu mole Ayúdame con tu mole Ayúdame con tu mole Tres, 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 t ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Se mueve, se mueve, se mueve con poder! ¡Se mueve, se mueve, se mueve con poder! ¡Ahí está el poder de Dios! 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 ¡Espía tu poder! 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 A poder de Dios, a poder de Dios, a poder de Dios Presencia de Dios, la mano de Dios está en este lugar Siéntelo a mi hermano, siéntelo a mi hermana Siéntelo a mi hermana, y da la libertad Y da la libertad Y da la libertad Y da la libertad Poder de Dios, a poder de Dios, a poder de Dios Adiós Adiós Adiós